que esto está ya live, muy buenas a todos, hola, bueno pues Diana que le da un ataque de pánico y no quiere entrar en live, entonces nada pues me ha dicho que empiece yo, emprender algo nuevo que le da mucho miedo y nada pues aquí estoy yo para hablaros a todas, a ver si se le pasa un poquito el ataque de pánico a Diana, venga Diana mujer no tengas miedo, vamos con él. Bueno yo me presento mientras tanto, para los que no me conozcáis soy Maite Gómez, soy a Las Vegas en Facebook y redes sociales que es mi nombre de guerra y de mi blog caminoinverso.com. Perdonad porque es que me veo aquí, la pantalla aparece, desaparece, Diana no viene, esto es muy divertido. Pero no te veo, la gente te ve, nos ve a las dos. Ah, me ven a mí, bueno pues nada, yo sigo hablando entonces de lo mío, a ver si apareces, no me dejes solita, venga. Bueno pues nada, estoy aquí para... Miedos, de emprender con miedo o sin miedo, pero de emprender, porque precisamente yo he tenido muchos miedos y los sigo teniendo y es un tema que domino bastante bien desde la experiencia, no domino porque haya estudiado mucho y he leído muchos libros y haya hecho muchos cursos, es algo que siempre me ha acompañado en mi vida, siempre he sido la verdad que muy miedica, tengo que decirlo y en los últimos tiempos pues he desarrollado una capacidad de... miedo o de convertir el miedo en algo positivo y bueno, para mí es fascinante. O sea, yo cuando buscaba sobre cómo superar los miedos y enfrentarte el miedo y no te dejes vencer por el miedo, no sé, todo eso me sonaba como a conflicto, ¿no? Como a enfrentamiento, como a mal rollo. Y me di cuenta que no, que para superar un miedo tenías que hacer lo contrario, tenías que cogerlo de la mano, tenías que hablar con él, tenías que ver qué es lo que te venía a avisar, ¿no? Y qué había detrás de todo eso. Así que, ¡Hola Diana! ¡Ya te veo! ¡Ya te veo! ¡Ya te veo! ¡Ya te veo! ¡Ya! Es que Belive no me quiere a veces, o sea, se porta así, se pone nervioso. Ah, pero es un poco nervioso. Sí, sí, sí. Pero bueno, mira, ya aquí estamos, ¿sí ves? No fueron tantos minutos, ¿eh? No, no. Bueno, síguenos contando. Síguenos contando de tu este. Bueno, pues eso te contaba, ¿no? Que cuando descubrí que la manera de vivir con el miedo no era enfrentándote a él ni nada de eso, sino que era desde el otro lado, pues es cuando empecé a coger ese impulso del miedo, ¿no? En vez de que me paralizara, pues aprovechar toda esa energía para correr. Porque al fin y al cabo, el miedo es un mecanismo, ¿no? Que nos, que tenían ya nuestros antepasados en el cerebro, la parte del cerebro primitivo que mantenemos. Y su función era salvarnos la vida de dos maneras. O huir o pelear. Pero en cualquiera de los dos casos pasar a la acción, ¿no? Entonces por eso me di cuenta de que es lo que tenía que hacer. Pasar a la acción. Y una vez que pasabas a la acción y le decías a tu cerebro, vale, de acuerdo, estoy bien, no tienes por qué preocuparte. Pues es en el momento en el que el miedo no desaparece porque siempre vas, es como que te va dando ahí esas puntiritas para que vayas avanzando, ¿no? Para que vayas siguiendo, siguiendo actuando. Claro, que sigas adelante. Exacto, exacto. ¿Y qué fue exactamente, o sea, qué fue exactamente lo que pasó? O sea, lo que te pasó, que fue un momento donde tú dijiste, o sea, ya, tengo que actuar, tengo que hacer algo. Pues me empecé a dar cuenta, no fue así de un momento para otro. Me empecé a dar cuenta, pues cuando estaba trabajando como abogada en el despacho de abogados, yo acabé la carrera y hice un máster, que por aquellas te vendían de máster de Derecho de Medio Ambiente, fíjate, porque a mí me encantaba mucho el tema de Medio Ambiente, te decían que era el futuro y no sé qué, no sé cuántos, y ya me puse a trabajar. Y entré en un despacho, así familiar, pequeñito, y resulta que mi jefe, pues, eran estos, digamos, con métodos un poco, ya vamos de atrevidos, ¿no? Entonces siempre me ponía en situaciones que me generaban mucho miedo, por ejemplo, bueno, yo esto no debería decir, pero llegaba a ir a juicios a lo mejor sin estar, digamos, colegiada, todavía no tenía mi tarjeta, pero me decía que tenía que ir a un juicio y como era mi jefe y yo todavía estaba un poco así y así, digo, bueno, pues vale. Entonces te puse a imaginar, ¿no?, sentarte delante de un juez haciendo algo que se supone que no tienes que hacer y tal, y lo pasaba fatal días, semanas incluso, a veces desde que salía la fecha del juicio lo pasaba fatal, no dormía. Y entonces me di cuenta de que cuando llegaba el momento, pues salía de mí una fortaleza, una energía, unas herramientas, no lo sé, que yo no sabía dónde estaban y salía del paso y cuando acababa el trance, pues como que salía flotando, ¿no?, era como más fuerte, como más, y eso en repetidas ocasiones, ¿no?, y en otros ámbitos también. Entonces me empecé a dar cuenta de que muchas veces el miedo, el que tenemos es el miedo al miedo, es un miedo que no es real, es la peli que nos empezamos a contar, ¿no?, nos imaginamos los peores escenarios posibles, te empiezas a dar miedo a ti misma, ese miedo alimenta más al miedo, no duermes, no descansas, ¿no? Que luego lo que es la situación en sí, ¿no?, y bueno, pues poco a poco me fui dando cuenta de cómo eso, pues decir, bueno, pues este miedo no es real, es una situación, de acuerdo, que no es agradable, pero yo tengo los recursos para superarlo, si no los tengo voy a hacer todo lo posible para tenerlo y pensar sobre todo también qué es lo peor que puede pasar, ¿no?, porque también siempre nos imaginamos unos escenarios terribles y al final lo peor que puede pasar, pues no es para tanto, así que desmitirlo así un poco todo y aprovechar esa energía que te moviliza, ¿no?, pues para ponerte eso en modo más guerrero, en modo esforzarte mucho más, no sé. Yo siempre le digo a la gente que cuando me dicen, jo, es que me da mucho miedo hacer esto, digo, pues genial, porque eso es porque vas por buen camino, porque si te da miedo, vas a dar todo de ti para que te salga bien, ¿no?, y para no dejarte vencer por ese miedo. Claro, para que no te derrote a la final. Exacto, para que no te derrote, sino para que vayáis de la mano juntitos y que apoyándos. Claro, ahí con el tema del miedo, ah, bueno, Paulina por acá nos dice que nos ve ambas, ¿ya te aparecen los chats, o sea, cuando comentan? Yo no lo veo. No, creo que en la pantalla te debe salir en algún lado, ¿no lo ves? Sí, solo me salía el chat contigo, pero no... No ves el chat con... Ah, bueno. Si alguien llega a preguntar algo, yo te aviso, vale, aviso que pregunta. Sobre esto de los miedos, cuando vas a emprender, o sea, cuando, o sea, tú estabas trabajando, bueno, eres abogada, entonces, si te sacaste la licencia, la tarjeta esta que... O sea, bueno, tienes una carrera y ahorita que estás haciendo algo que creo que no tiene que ver mucho con... No, para nada, para nada. O sea, ¿cómo pasas de allí a aquí? Y bueno, o sea, me imagino que te dio mucho miedo, que viviste muchas situaciones donde yo, ¿cómo voy a hacer esto si estudié para aquello? O sea, ¿cómo fue ese momento? Cuéntanos un poco aquí. Pues la verdad es que fue el momento en el que llegó ya mi... Yo lo estaba pasando muy mal en mi vida en general, ¿no? No estaba a gusto con lo que hacía, estaba muy frustrada, el trabajo no me gustaba, no me motivaba, no me llenaba. Y entonces había aguantado así muchos años, muchos años, muchos años. Y llegó un momento ya que el punto de dolor era tan grande que el miedo a lanzarme era más pequeño que el dolor que estaba sufriendo, ¿no? Ese es muchas veces el punto en el que nos hace avanzar y lanzarnos. Entonces llegó un momento que dije, se acabó, yo no puedo más, yo dejo esto, no tengo ni idea de lo que voy a hacer, pero quiero descubrirlo. Que no es esto que estoy haciendo. Tengo que escuchar algo que sale de aquí y que me... como que está queriendo salir, ¿no? Y dije, venga, pues lo voy a dejar salir. Así que yo creo que la clave es muchas veces en eso, en que no tendría que ser así. Es decir, eso lo cambiamos cuando tenemos mucho dolor o cuando estamos... o lo tenemos muy claro, o tenemos una inspiración, digamos, por dolor o por inspiración. En mi casa fue por dolor porque ya no podía más. Y ya te digo que el miedo a lo desconocido era menor a ese dolor que tenía. Así que es como... eso es como tomar la decisión de empezar a investigar y ahí es donde empezó mi reinvención. Que duró varios años. Claro, bueno, eso también es otra cosa, ¿no? Hay muchas personas que piensan que eso es una cosa de la noche a la mañana, que tú hoy te levantas y dices, oh, voy a cambiar. Y resulta que es un proceso. Es un proceso largo que lleva sus etapas también, ¿no? Yo creo que próximamente los estudios saldrán sobre estas nuevas personas que se reinventan, ¿no? O sea, porque muchos nos hemos reinventado o cambiamos algo que hacemos por otra cosa muy diferente. Y, bueno, van a salir cosas súper interesantes. Porque, bueno, lo que tú dices, dependiendo la historia que estés viviendo, pues te reinventas de acuerdo a eso, ¿no? Por el dolor, por... ¿Cuál fue el otro que dijiste? El dolor o... O inspiración. Cuando lo tienes muy claro, cuando ya tienes una vocación, es cuando te tienes a emprender en algo que tú... Que lo ves muy claro, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. Hombre, vienes ahí por inspiración y dices, tengo que hacer esto. Exacto. Sí, bueno, eso del dolor yo lo he visto también mucho, ¿no? Muchas personas se cuentan la historia de cómo empezaron y es que, no, es que tuve un accidente donde casi muero y no sé qué. O sea, como un contacto con la muerte, por ejemplo, también es muy típico de que ahí se dieron cuenta de que lo que estaban haciendo no era realmente lo que querían hacer. A mí siempre me ha dado mucha curiosidad esos casos, ¿no? De ese contacto cercano a la muerte que te hace decir, no, este no es el camino y debo de hacer otra cosa. Me causa mucha curiosidad ese... Claro, es que justo yo creo que ese es el momento en el que despertamos. Es decir, cuando de verdad abres los ojos y miras para atrás y dices, ¿pero qué estoy viviendo? Si es que la vida no va de esto. Es como todo, ¿no? Cuando estás a punto de perderlo y dices, joder, cómo mola, no la quiero perder, tengo que aprovecharla, tengo que vivirlo. Entonces, todas esas miembros en que has estado de, no, es que tengo que ganar dinero, es que tengo que tener un buen puesto, es que no puedo defraudar a mamá o a papá. Es tu vida, joder, y solo vas a vivir una, ¿no? Entonces, por eso yo creo que en esos momentos es cuando de verdad despertamos y decimos, voy a fijarme en lo que realmente importa. Ahojar las riendas y voy a hacer lo que tengo que hacer y ya está. Y para adelante. ¿Tienes dolores de espalda? Te fuiste un momento. Habla. ¿Estoy ahora? ¿Se me oye? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale. Un momentico allí que te perdiste. Me lo hace ya a veces la conexión, no sé por qué. Siempre, de vez en cuando, hace clic. Bueno, pero es que es lo que tiene la tecnología, que a veces va muy bien y a otras veces es así. Pero bueno, yo creo que te escuchamos. ¿Estabas hablando de algo de dolor de espalda o algo así? Ah, sí. Sí, te decía que yo empecé a somatizar todo ese sufrimiento que tenía, ¿no? Psicológico y mental. Y lo empecé a somatizar. Tenía dolores de espalda, tenía dolores de estómago, dolores de cabeza. Me daban ataques de... Así que también no podía respirar y dije, pero esto no puede ser. Es que todavía no tengo... No he llegado ni a la mitad de mi vida y ya estoy casi que me voy a morir. Entonces, no sé, como que la vida te va dando señales y que por ahí no, que por ahí no, que por ahí no. Sí, bueno, y esas señales muchas veces ni ya las escuchamos, ¿no? O sea, que pensamos que es normal, ¿no? O sea, que es normal, bueno, que me duele la cabeza todos los días, es normal, o que tenga estos dolores, esos espasmos que dan, ¿no? Y que, bueno, que es normal que una vez al año me dé un espasmo. Y cuando hace como... Es que yo creo que llega un momento en nuestra vida que algo hace clic. O sea, como que hace... O sea, como que encajan las piezas y dices, oye, no, un momento. O sea, aquí hay que mirar que es que esto no es normal. O sea, no es normal sentir dolor, ¿no? O sea, es que no sé por qué estamos... Yo no sé, o sea, ahí hay un tema con el dolor. A ver si alguna, alguna de las chicas aquí en el grupo de blogueras sabe esos temas de los dolores. Porque es que tenemos ahí un tema con el dolor de que tenemos que sufrir para vivir, ¿no? O sea, tenemos que pasarla mal en una relación o tenemos que vivir en un drama o tener un trabajo de mierda y no sé qué. Porque es que somos sacrificados cuando la vida es que no es así. O sea, no tendría por qué ser así. Claro. Es que yo creo que es esa visión judio-cristiana, ¿no? Del sacrificio, del esfuerzo, puesto que en la cultura en la que estamos, ¿no? El cristianismo de que Jesucristo se sacrificó y entonces tú te tienes que sacrificar y la vida es muy dura. Claro, nos cuesta ponernos en el otro lado y decir, pero si la vida es maravillosa, si solo tengo que dejarme fluir y dejar de poner obstáculos, nada más. Es que es mucho más fácil. Lo que pasa es que nos cuesta, claro. Al programa que tenemos ahí instalado desde pequeñas, pues, te cuesta. Te cuesta. Yo todavía oigo a mi madre. Ay, algo hiciste que te perdimos el audio. Ay, ¿ahora? Algo hiciste que te dijiste el cable. Mujer, no te muevas. A esto que estás moviendo mucho el cable. Estabas diciendo algo de tu madre. Estabas diciendo algo de tu madre. Yo creo que ha sido mi madre que ha dicho, ¿qué ha dicho? No hables de mí. No, mamá, que no es nada malo. Simplemente que cuando quiere, era de la de, si tenías un examen muy importante, se iba a rezar a Santa Gema. O hacía un sacrificio que era, por ejemplo, no cenas. Digo, pero mamá, o sea, ¿en qué puede ayudar el que tú no cenes? Porque me parece muy bien que me mandes energía positiva o que reces por mí. Pero ¿en qué me va a ayudar el que el hecho de que tú no cenes? Me decía eso. Dice, porque yo me sacrifico para que a ti te salga bien el examen. Tenían esa mentalidad, ¿no? Y eso es lo que nos han inculcado. Entonces, por eso tenemos ese sentimiento trágico de la vida. Yo lo tuve muchos años. Era como, no había sido una condena. Además, se me juntó en la adolescencia, ¿no? Con todas estas lecturas filosóficas de Nietzsche y los nihilistas y Rimbaud. Entonces, iba por ahí por las esquinas. ¡Oh, es que no lo entendí! Y luego te das cuenta de que es mucho más fácil que todo eso. Que nos hacemos una vida muy complicada y que no es para tanto. Sí, yo... Bueno, aquí, Paulina, te voy a mostrar aquí... Mira, yo quito nuestros nombres y me dices si los ves. Entonces, aquí, Paulina, nos dice que... ¿Lo ves? Lo veo, sí. Que, bueno, que este tema es una visión más religiosa, lo que tú estabas comentando acá. Y Maribi también nos escribe... Mira, nos cuenta lo del tema del cuerpo, ¿no? Cuando empieza a doler. Tenemos que escucharle. Esa es una de las primeras señales. Y yo también creo mucho en eso. Como dice el Maite, si no fluye. Ahí les voy colocando si van escribiendo, si tienen preguntas y esto. Las van poniendo ahí. Ahí sí lo veo. Sí, sí, sí. Sale lo más de chulo. Sale lo más de chulo. Sí, yo ese tema del sacrificio y del dolor... Yo, bueno, es que... No sé, no lo entiendo. No lo entiendo porque supongamos mi madre. Ahorita que hablamos de madres. Mi madre muy bien que nada le duele. Y ella dice que si un día le duele algo es porque algo está pasando. O sea, y porque es grave. O sea, porque normalmente ella vive sin dolores. O sea, ella nunca le ha dolido... Yo, por ejemplo, tampoco nunca sufrí de cólicos menstruales porque en mi casa yo tampoco vi eso. Y yo creo que los cólicos menstruales, sí, hay unos que son ya de un problema físico y esto. Pero algunos son mentales. O sea, es porque lo has visto. Has visto a tu mamá, a tus hermanas, a tus tías, a tus primas muertas cada periodo. Entonces tú también tienes que vivirlo así porque sí lo has visto en tu casa. Y resulta que no es así, no es así. Y entonces es muy interesante ese tema de escucharte, ¿no? De escuchar y de ver otras realidades. O sea, de abrir como la mente, ¿no? De cuestionar cosas, de... Sí, porque nos quedamos, no nos cuestionamos. Has dicho la palabra cuestionarte. O sea, porque tú has vivido en una época, en una cultura, en una familia que te ha enseñado... Afuera hay un montón de... Te das un segundo. ¿Qué te ha enseñado? Una familia que te ha enseñado y ahí se fue un momentito. No, que tú has vivido en una realidad con unos condicionantes, ¿no? Y además tu propio ser ha ido forjando una personalidad desde pequeñito. Pues eso, con unos condicionantes, en una atmósfera, en unos ambientes y tal. Entonces nos pensamos que eso es la realidad y que no hay más. Pero lo bonito de la vida es que hay muchísimas realidades y que lo bueno de ello es descubrir y descubrir y descubrir y conocer. Para mí es fascinante y fue un punto de inflexión abrirme a otros conocimientos, a otras culturas, a otra gente, a otros idiomas, a otras formas de pensar. Y te das cuenta de que primero, dejas de pensar, de estar mirándote al ombligo y de pensar que tú tienes la razón y que los demás están equivocados. Porque eso siempre nos ha pasado y nos pasa, ¿no? Que cuanto menos conocemos, más pensamos que tenemos nosotros la razón y los demás están equivocados, ¿no? Sí. Cuando empiezas a abrir tu mente ya dices, oye, pues esto es interesante. Igual es que esto es así. Y no sé, como que se moldea mucho más tu cerebro y tu capacidad de asimilar, tu capacidad de conocerte a ti misma también. Porque en ese camino de conocer nuevas realidades y nuevas personas y nuevas culturas, siempre hay algo que toca más en ti que otra cosa. Entonces, lo que toca contigo, vas tirando por ahí y te digo, ¿qué tenía yo aquí guardado? Pues no sabía yo que yo era esta manera o que tenía esta debilidad por tal, ¿no? Entonces, es un camino muy bonito y además, hablando de los miedos también, te ayuda mucho a reconciliarte con tus miedos, a utilizarlos para eso, para crecer. Porque al fin y al cabo, los miedos lo que te hacen es crecer. Yo me acuerdo cuando dejé mi trabajo, dejé España, yo vivía en Madrid y me fui a Turín con mi pareja. Y claro, me planteé allí sin saber italiano, sin conocer la ciudad, sin un trabajo, sin nada de nada. Y claro, dices, joder, ¿ahora qué hago? Vale, todo el mundo dice, es que el italiano es muy parecido. Sí, pero es otro idioma. ¿Vale? Es otro idioma. Tienes que empezar a buscar piso, tienes que empezar con la documentación, tienes que darte de alta en la sanidad, tienes que tal, tal, tal. Cualquier pequeño pasito, joder, es que te hace un mundo. Es que te hace un mundo. Entonces, cuando aprendes a superar esas cositas, esas cositas, esas cositas, pues te vas haciendo también más capaz, más fuerte, no le das tanta importancia. Te atreves también a exponerte mal, porque también nos da mucho miedo exponernos. Sales más de tu cajita. Entonces, bueno, ya después de mudarte de tres países, pues ya cuando llegué aquí a Holanda se hizo todo mucho más rápido. Y no fue una crisis de, ah, Dios mío, otro país, y ahora cómo será ya. O sea, no, y te vuelves, pues eso, creces, creces, generas más recursos en ti. Y no sé, me parece que es un camino muy bonito, el de, iba a decir el camino del miedo, pero tampoco era muy bien, ¿no? Bueno, pero ¿y por qué no? Porque al fin y al cabo es que el miedo está, o sea, lo tenemos visto como negativo. O sea, cosas positivas y cosas negativas. El miedo está en la parte negativa, pero ¿y por qué tiene que ser así? O sea, al fin y al cabo yo creo que es como todo, ¿no? Es, es, tú, ¿cómo lo tomes? Entonces, si tú lo vas a tomar como algo negativo, pues va a ser algo negativo siempre. Pero si tú lo vas a ver más como algo positivo que te va a ayudar a crecer, que te va a brindar herramientas, lo que tú dices, pues lo vas a ver de otra manera también. Y lo puedes pasar a la otra casilla donde, o sea, puede brindarte más que en la parte negativa. O sea, porque si siempre lo ves como algo negativo, cuando aparece, te bloqueas. Exacto. Y ahí es donde pierdes. O sea, pierdes, por ejemplo, si quieres emprender un viaje, o sea, cambiar de vida, cambiar de proyecto, cambiar de carrera también, ¿no? Es donde nos bloqueamos y pasamos uno, dos, tres, cinco años sin actuar porque estamos bloqueadas por allí, por un miedo que tenemos que no gestionamos porque lo vemos como algo negativo. Ahí está, lo has dicho muy bien. Es que se trata de qué hacemos nosotros con eso. Es como, pues las emociones en general, no hay emociones negativas ni emociones positivas. Todas las emociones tienen su cometido. Tú tienes que saber gestionarlas, punto, ya está. Lo que pasa es que nos encanta echar valores fuera, quitarnos responsabilidad y decir, ay, no, es que, joder, es que era, es que esto me enfada mucho. No me provoques porque cuando haces esto me enfada mucho. Y no puedo evitarlo. Y, ala, ya está, yo no tengo nada que hacer, la, la. Y, claro, has dado la clave. Se trata de la cuestión esta en lo que hacemos con lo que se nos presenta, con las emociones, con las circunstancias que se plantean y con todos esos nuevos retos que se nos ponen por el enante. Claro, bueno, ya, ahorita, este tema de emprendimiento digital y esto, que todo es reto, o sea, todo el día, o sea, todos los días es un nuevo reto para ti. Entonces, te toca, yo no sé, hacerte tripas corazón, como dicen en mi tierra, de ponerte, no sé, la armadura o lo que sea que te pongas y afrontarlo, porque si no, entonces, pues, no sé. O sea, tú que, a ver, danos consejos aquí para, para ahorita que, para aquellas personas que, que están en ese proceso que tú estuviste hace unos años de, de, voy a dar el paso, voy a cambiarme, voy a reinventar, como afronto estos miedos que empiezan a venirse, todos, todos hacia, y no quieren dejarme avanzar. O sea, te consejo a esas personas en concreto. En mi caso, bueno, yo voy a hablar de reinvención, que no tiene por qué puedes emprender sin reinventarte, pero en mi caso yo me reinventé. Entonces, claro, el primer miedo, bueno, en este caso no era miedo, era duda, era qué es lo que voy a hacer ahora con mi vida, ¿no? Que, bueno, que venía asociado al miedo de decir, y si me equivoco, porque es que, claro, voy a tirar 5 años de carrera, un año de máster y 12 años de ejercicio por la borda, era mi pensamiento, para dedicarme a algo nuevo que todavía ni siquiera sé lo que es. O sea, imagínate, ese pensamiento es muy poderoso, pero ya te digo, como había llegado a un punto de dolor que me hizo un clic, me hizo un clic por dentro, entonces le di la oportunidad de investigarme, de conocerme y de ver qué es lo que había ahí. Entonces, el paso número uno, y mi consejo número uno, primero, es el autoconocimiento básico, fundamental, pero para todo en la vida. Creo que cuanto más te conoces, más ganas y mejor va a ser tu calidad de vida. Entonces, yo me dediqué a, pues eso, a intentar descubrir qué es lo que tenía yo dentro, qué es lo que quería, porque tampoco tenía muy claro qué es lo que quería. Entonces, si tú no sabes lo que quieres ni a dónde quieres ir, por mucho GPS que tengas, es que no vas a llegar. Entonces, es fundamental empezar a conocerte y a conocer qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres conseguir, qué es lo que se te da bien. Ya efectos prácticos de esto de emprender, pues yo hacía muchas cosas nuevas. Empecé, pues cuando llegué a Turín, digo, ¿qué hago? Bueno, pues voy a dar clases de español, porque me gustaba, siempre me gustaba mucho la lengua y el idioma y tal, y pues voy a dar clases de español. Pero no me gustaba porque, no sé, era muy, yo era más, me gustaba más la creatividad y un contacto más personal, no solo enseñar un idioma, no sé, no me llenaba. También ese currículum para cualquier cosa, pues para Decathlon o para, me acuerdo una vez que, esto fue en Frankfurt, pues una amiga me dijo, oye, tú que ya llevas mucho tiempo en Frankfurt y si estás libre, es que mira, van a venir un grupo de 20 italianos y me ha fallado una chica para enseñarles la ciudad. Y tú, como sabes italiano, pues, ¿qué te parece si los llevas de mañana de yoturística? Y entonces yo dije, ¿cómo? Sí, yo no conozco tanto Frankfurt, además el italiano, bueno, más o menos, pero 20. Entonces, claro, mi primera reacción fue decir, ay, no, 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 es que mañana justo no puedo porque lo que sea. Pero dije, vale, venga, que sea lo de que Dios quiera, ¿no? Y digo, es que así, pues te trata la mente de salir de tu zona de confort. Y descubres que, bueno, que podrías hacerlo. Al final no se dio porque la chica que estaba enferma finalmente fue. Pero me refiero a esos cambios de chip, ¿no? O sea, el permitirte conocerte y el permitirte darte permiso, valga la redundancia, ¿no? Darte permiso para decir, ¿y si yo fuera capaz de hacer esto? ¿Vale? Pero dejarte experimentar, dejarte un poco sorprender por ti misma. Entonces, pues eso, el autoconocimiento, el experimentar, el cambio mental, fundamental, el cambio de chip, ¿no? El cambio de cambiar el, jo, es que ahora mismo no puedo, es que no tengo los suficientes conocimientos, es que no sé si lo voy a hacer. Por el, bueno, ahora todavía no sé hacerlo, todavía. Voy a aprender cómo hacerlo, ¿no? O qué guay cuando aprendo a hacer esto y ya sepa una cosa nueva. No sé, ponerlo todo más en positivo. Y de esa manera, como cambiar un poco también esas creencias, esas creencias que nos limitan. Y que, o sea, no necesariamente quiere decir que sean culpa tuya, sino que son unas creencias que están allí. Todas las tenemos dependiendo de dónde venimos. Y hacen parte de nosotros. Entonces, es primero como reconocer esas creencias, trabajarlas y también trabajar en creer en ti, ¿no? Exacto, exacto. Y ya, no solo las creencias, porque si tú estás trabajando, desde el principio hacía mucho eso. Yo era muy de para adentro, ¿no? De pensar y meditar y tal y no sé qué. Pero el cambio no llegó hasta que no pasas a la acción, ¿no? Del miedo a la acción, como el maravilloso evento. Del miedo a la acción. Pues es eso, hasta que no pasas a la acción y no materializas todo eso, que sí, que tú intuyes en tu cabeza, no es como, no es, no vas a avanzar, hasta que no vas a avanzar, no vas a aprender, no vas a arropezarte y a decir, ostras, esto no lo tenía que haber hecho así, sino que lo tenía que haber hecho... ...que es pasar a la acción. Y hay un concepto que me encanta, que es el coaching estratégico, que es pasar a la acción masiva imperfecta. Y que a mí, cuando lo oí yo como perfeccionista y autooxigente, que siempre he sido, era como, pero ¿cómo lo voy a hacer imperfecto? Pero está loco. Y sí, y sí, o sea, hazlo, ya, jamás, jamás va a estar perfecto. Entonces, deja de detenerte en, ojo, es que todavía no lo tengo perfilado, es que voy a hacer otro curso más para ver si ya, no, de verdad, ya lo aprendo bien y ya sé que sí, me queda algo maravilloso. Entonces voy a esperar y no lo voy a hacer ahora, pero ya el mes que viene. El mes que viene, si dices eso, el mes que viene, siempre va a ser el mes que viene, ¿no? O sea, porque yo cuando empecé también... Mejor que el mes que viene. Exacto. O sea, cuando otro de los dichos que también se dice en el blogging, ¿no? Mejor hecho que perfecto. Todo eso, la idea es hacerlo. Porque si te sale mal, vas a aprender. ¿Vale? Y si te sale bien, pues imagínate. Y si te sale bien a la primera, joder, enhorabuena. Porque vamos, sí, 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 sí. Lo patentas. Donde te salga bien a la primera, lo patentas. Lo patentas, vamos, sí, 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 sí. Porque eso sí que... No, no. Eso sí que es un caso inaudito. Entonces yo cuando ya empecé con el blog, eso lo noté muchísimo. El cambio de chip, de mentalidad, el pasar a la acción y el dejar de tener miedo al miedo. Que es que muchas veces tenemos miedo al miedo, joder. Tenemos easy, easy, easy. Siempre estamos con el easy, easy, easy. Pues nada, pues eso. ¿Qué es lo peor que va a pasar? Que voy a hacer un webinar y no va a venir nadie. Bueno, pues nada, ya miraré qué es lo que tengo que hacer para que al siguiente venga alguien. Que he lanzado un curso y no lo ha comprado nadie. Bueno, pues entonces nada, dedícate a investigar qué es lo que ha fallado, qué es lo que la gente quiere que no les haya dado y ya está. Yo creo que detrás de todo eso tenemos ese miedo, ¿no? Pues sobre todo en las redes, como al ridículo o a que se rían de mí o a quedar mal. Porque parece que como a todo el mundo le va tan bien, pues ahora voy a hacerlo yo y a ser la inútil que no va a saber hacerla. Sí, sí, se van a rir todos de mí. ¿Qué va? Estamos todos en el mismo barco. Yo en cuanto empiezo a hablar con los compañeros bloggers que dices que parece que te ven tan bien, pero ¿qué va? ¿Qué va? Si todos al principio lo hemos pasado fatal y también hemos tenido nuestros atrasos. Entonces yo ya hace un tiempo que he dejado darle importancia a ese perfeccionismo y me lo han salvado a hacer y ya está. Y soy la primera que me río de mí misma. Así que no pasa nada. O sea, es que somos personas y las personas no somos... ¿Cómo se dice la palabra esta? Bueno, no me viene ahora. Ah, infalibles. No somos infalibles, no somos máquinas. Entonces no pasa nada. Hay que relativizar y ya está. Y seguir adelante, ¿no? De tenernos. Bueno, por aquí Paulina te dice que... Dice, ándale, que yo vivo ahora en Turín. ¡Anda! ¡Qué bueno! Mira, y Mari, si no que no lo voy a poner porque es que... O sea, escribió algo muy largo y te nos taparía totalmente. Ella dice que Risto Mejide, en su libro, el sentimiento negativo refleja muy bien lo que es el miedo. Entonces aquí nos lo citó. Déjame que te presente a tu mejor enemigo. Se llama miedo. Quédate con su cara porque va a estar jodiéndote de ahora en adelante. Miedo al fracaso. Miedo al que dirá. Miedo a perder lo que tienes. Miedo a conseguirlo. Miedo a saber poco de la vida. Miedo a tener razón. ¡Oh, qué bonito! Sí, sí. Ella dice una cosa muy importante, que es el miedo también a conseguir lo que quieres. El miedo a brillar. El miedo a tener éxito. El miedo a tener éxito. Porque todas siempre nos focalizamos en si me sale mal y si fracaso. Pero cuando vas avanzando y ves que igual puedes triunfar y dices, ¡hostia! ¿Y si me sale bien? ¿Qué voy a hacer? Claro, además porque yo creo que es que como nos saboteamos tanto nosotros mismos, entonces, o sea, estamos más acostumbrados a fracasar que a tener éxito. Entonces, ¿y si tenemos éxito? ¿Qué vamos a hacer? O sea, además, yo no sé si te has fijado que es que hay muchas personas que les gusta ser víctimas. O sea, les gusta vivir a sí mismo, ¿no? Entonces, claro, si les va bien, pues ya van a dejar de ser víctimas. Entonces, o sea, es cambiar su rol de vida y eso tiene su ese. Porque es que ya ser una persona exitosa también significa que vas a tener que dejar de quejarte tanto, vas a tener que dejar de, o sea, de esa actitud victimista que tienes. Entonces, claro, ese es el punto. Ese es el punto, porque es muy cómodo estar en nuestra zona calentita, en nuestra cueva, trabajando en nuestro blog, así, escribiendo, nadie nos ve, tiquiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Pero el día que tienes que salir ahí a la luz y tienes que exponerte, dices, ¡ay, pero si es que yo soy muy nerviosa! Yo es que me da mucho miedo hablar en público. Si es que no se me da nada bien, no soy fotogénica. Todo lo que tú quieras para dejar de salir de tu zona de confort, ¿no? Y lo que dices tú y encima de, es que no me sale, pues, porque yo no la digo ahora, ¿eh? Sí. Claro, y es como que tú no puedes hacer nada, claro que puedes hacer. Tú lo que tienes que hacer es decir, si tienes un problema, un problema real, adueñarte de ese problema y crear oportunidades. Y dejar el estado de víctima y pasar al estado de guerrero. El guerrero lo que hace es que le encantan los problemas. Cuantos más problemas tiene, más oportunidades. Se te genera la cabeza, ¿no? Y cuantos más problemas superas, más valor tienes. Entonces, pero claro, es que es jodido. Es que tomar las riendas y responsabilizarte 100% de ti, ostras, es que da miedito. Está cambiado. Claro. Claro, es que, o sea, estamos muy cómodos en nuestro sillón, echándole la culpa a todos los demás de que nos va mal o de que no nos funciona. O sea, es que es más cómodo, obviamente. Claro. O sea, ahí, sí, tienes razón, o sea, es mejor estar así. Pero, pues, bueno, no sé, o sea, si te vas a meter en esto, realmente hay que cambiar un poco el chip, lo que tú estás diciendo ahorita. Tenemos que cambiar ese chip, cambiar la actitud y meterle a gallas. O sea, meterle a gallas y meterle la ficha y, como dicen, poner todas las cartas sobre la mesa, creo que es la expresión, ¿no? Sí. Y para adelante, ¿no? Es ponerte, enfrentarte al miedo. Bueno, enfrentarte. Yo creo que más que enfrentarte es como aceptarlo, ¿no? Aceptarlo. Claro. O cómo le podríamos decir, a ver. Aliarte con el miedo, puedes. Vamos a palabra menos. Aliarte con tu miedo, sí. Y eso, y relativizar y darnos cuenta de que cuando aparece el miedo, primero tenemos que pensar, ¿realmente es un miedo real? ¿Mi supervivencia está en juego? El 99,9% de las veces será que no. Entonces pensar, vale, ¿de dónde viene este miedo? Ah, que este miedo viene de mi parte mental, que quiere mantenerse en el estado de víctima, en la zona de confort y no quiere que haga nada nuevo. Ah, vale, vale, entonces es que lo pongo en camino porque estoy haciendo algo bueno. Algo nuevo que me va a permitir crecer y evolucionar. Así que venga, voy a hacerlo. Entonces tenemos que estar muy pendientes y muy, muy, ojo, Vitor, ahí a lo que viene a la cabeza. Porque el cerebro lo que quiere es eso, es mantener nuestra supervivencia y eso significa mantenernos en nuestro sitio conocido y no exponernos a ningún peligro que para él es cualquier cosa desconocida. Bueno, ya dejamos la sabana y ya estamos en un mundo que, bueno, que eso, que la mayoría de los miedos son inventos, imaginaciones de nuestro cerebro. Bueno, pero a ver, pongámonos en este supuesto, ¿no? O sea, yo ya he identificado mis miedos así, esos que acabas de decir y ya los estoy trabajando, ¿no? O sea, ya estoy diciendo, listo, yo puedo, yo soy capaz, yo soy una guerrera, tales, y me enfrento y me voy hacia adelante. Pero estamos, o sea, en la familia, en los amigos, ay, no, pero no puedes, no, pero es que no has estudiado, no, pero es que no eres buena, no, pero es que mira que no sé qué. O sea, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago si al fin pude contra mí, o sea, contra mi propia cabeza? Y, pero ahí está la gente de mi alrededor que me está masacrando, o sea, me está masacrando mi sueño, mi idea, mi todo. O sea, ¿qué hago con eso? Bueno, lo primero que tienes que hacer es tener claro que efectivamente quieres hacer eso, porque claro, si tú tienes muy claro que a lo que te quieres dedicar y a lo que quieres emprender es eso que estás haciendo, tienes dos opciones, o alejarte de esas personas, que bueno, que si eres tu madre y tu familia y tal, pues alejar no te vas a alejar. Y la acción número dos es pensar, vale, es como mi cerebro, quiere lo mejor para mí. Entonces están viendo que estoy haciendo algo muy arriesgado, me quieren proteger, porque no es que no crean que no soy capaz, sino que, jolines, que les da miedo, que a ellos también les da miedo. Entonces me lo dicen para protegerme, para que recapacite y no haga la locura, dejar un trabajo de abogado después de 12 años y irme ahí sin nada, a descubrir no sé qué, ¿vale? Y entonces, pues desde ahí, no enfrentarles y tener muy claro que lo hacen para protegerte y que no te afecte. O sea, cuando tú entiendes que lo hacen para protegerte, no te entran dudas, ¿vale? Porque tú tienes muy claro a dónde quieres ir. Entonces no puedes permitir que ese instinto de protección, en este caso, pues eso, de tu madre o de tu familia. Luego también, cuando te lo dicen tus amigos o conocidos, mucha gente también lo dice por envidia, ¿no? Porque, por envidia y porque piensan que ellos no son capaces. Como piensan que ellos no serían capaces de hacerlo, piensan que tú no eres capaz de hacerlo, ¿vale? Y entonces por eso te lo dicen. O por envidia porque dicen, joder, lo está haciendo y yo no soy capaz. Porque, pues que no lo hagas, joder, porque entonces me deja a mí como mal, ¿no? Como que ella puede y yo no y yo no hago nada. Se fue un segundo. Espérate que se fue tu voz un momento. Ahí. Ya, ya volvió. O sea, es que hay un momento en que se van, que estás hablando y no te escuchamos. Qué raro. Estás diciéndolo en la familia. Ahí, ahí fue. Sí. Bueno, lo que estaba diciendo es que muchas veces es la familia la que nos quiere proteger, pero muchas otras veces esos comentarios... Otras motivaciones para que nos lo digan. No quiere, o sea, esto no quiere que sepamos lo que estás diciendo de esa parte. Porque te va a dar injusto, ¿sabes? Pero yo, en teoría, le tengo toda la conexión bien, ¿no? Entiendo. ¿Me oyes ahora bien? Ya, ahorita sí, ahorita sí. Inténtalo, la tercera. Venga, yo creo que hay algún amigo que nos está hackeando. Cuando son conocidos o amigos de tu entorno que te dicen, pero estás loca, ¿dónde vas? No sabes dónde te metes, quédate con tu trabajo seguro. Muchas veces lo que hay detrás es o envidia o lo que hay es un sentimiento de incapacidad por su parte. Es decir, como ellos no se ven capaces de hacerlo, piensan que tú tampoco vas a poder. Entonces, te quieren proteger. Pero luego también hay otras personas que lo que tienen realmente es envidia. Porque ven que tú lo estás haciendo, estás tomando las riendas y te estás dedicando a lo que te gusta. Y él está jodido en su trabajo, en su oficina. Le gustaría hacerlo, pero no se atreve. Y entonces dice, joder, no lo hagas loco. Porque si lo haces, ya estás a mí, queda al fatal. Claro, claro. O sea, no voy a tener un perdedor con quien hablar, ¿no? O sea, si tú te vas, me quedo yo solo. Y también es... ¿Con quién me informaste yo los fines de semana para... Con quién me crees de la vida y de todo, ¿no? O sea, si te llegas a explorar y a vivir el mundo y de emprendedor. Exacto. Que eso también llega, suele pasar, ¿no? Entonces, yo creo que en conclusión es, o sea, ya tienes esta parte trabajada, ¿no? O sea, ya te has trabajado, ya has identificado tu miedo, lo estás mirando y esto. Y ya lo asumiste y asumiste también que esto es lo que quieres hacer. Entonces, lo que también, o sea, lo que viene es enfrentarte. O sea, yo creo que es lo que llaman por ahí prueba social. Creo que le llaman a eso, ¿no? Que tú coges tu idea y la enfrentas a tu familia, a tus amigos. Y ahí es donde viene todo el bombardeo, ¿no? De no, no sé qué, no puedes, no sé. Entonces, ahí es donde tú tienes que armarte de valor de todo eso que ya has trabajado y enfrentarte a tu familia y amigos con la idea que tienes de si puedo, o sea, lo que tú decías ahorita, ¿no? De creer mucho en ti, de trabajar en ti. Porque si tú estás trabajado, enfrentarte a ellos no va a ser tan difícil. Es cuando tú no estás bien trabajado que tienes dudas. O sea, y te empiezan a decir, entonces tú dices, uy, sí, tienes razón. Sí, yo es que no soy tan buena haciendo esto. Sí, es que sí, es verdad. Entonces, te empiezan las dudas, ¿no? Porque no te has trabajado lo suficiente. Pero si te trabajas, enfrentarte a ellos puede ser un poco más fácil. Claro, sí. O quizá tampoco te tienes que enfrentar. Simplemente tienes que explicarles que tienes muy claro que es una idea que has meditado, que tiene un fundamento detrás, que no es ninguna locura, y que te respeten y que no se preocupe por ti, que tú vas a estar bien y no sé. Al final, pues sí, seguirán insistiéndote y tal, y tal, y tal, y como un martiquito ahí. Por eso es muy importante que no haya ninguna fisura en tu idea, en tu seguridad, en lo claro que tengas muy claro tú. Sí, claro, claro. Porque entre más segura estés tú, más podrás hablar con las personas. Además, es que yo creo que también eso es una prueba de tú qué tan en serio quieres esto, ¿no? Porque a veces simplemente, o sea, esa es otra cosa. A veces tenemos miles de ideas, o sea, porque ese también es el otro tipo de emprendedor, ¿no? El que se le ocurre todo. O sea, todo lo quiere hacer. Y yo, y Kames está emprendiendo en algo diferente. Y tú eres como que, pero por favor, o sea, céntrate. Que ahí también, o sea, ya te ha sido al otro extremo, ¿no? Te reinventas cada mes, pero no, o sea, como que no, o sea, te falta algo. O sea, te falta algo para, o sea, para, es que no sé cómo llamarlo, pero sí. O sea, yo noto como que, o sea, sí, que les falta algo. Les falta como una seguridad allí o como un conocerse más a sí mismo. Te falta descubrir, yo creo. Espérate. Espérate, que te fuiste otra vez. Te fuiste. Te fuiste. Te fuiste. Pero bueno, ya estoy aquí otra vez. No van a poder con nosotros. Te falta el descubrir. Ahí, ahí quedaste. Te falta el descubrirte. No. Te fuiste otra vez. Pues no entiendo. Ahora que no sé. Sí, 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 sí. Aunque bueno, puede ser que sí estés hablando y sea yo la que no te escucho. No lo sé. Repito. No pasa nada, lo repito. Repito. Creo que lo que nos falta, lo primero que tenemos que encontrar es nuestro propósito. ¿Se me volvió a ir? Sí. Es que yo creo que te inspiras demasiado. ¿Qué hiciste? Ahorita que te quedaste bloqueada. Sí, ya te perdí. Ahorita sí. Le diste clic a lo que no era. Bueno, esperemos a ver si llega, si vuelve con la conexión. Chicas, pues bueno, mientras tanto, pues muchas gracias a las que han estado aquí en vivo y nos han dejado mensajes. Y esto, si tienen preguntas o si se cayó, si tienen preguntas o esto, pues recuerden irlas dejando. O bueno, cuando se acabe el video, igual las pueden dejar y ya se estaremos mirando. ¿Qué te hiciste? ¿Te caíste? Sí. Sí, sí, sí. ¿Lo quieren echar? ¿Lo quieren echar? Sí. Pero ya vamos a terminar. A ver, dejen que terminemos que ya se va a acabar. ¿Qué ibas a decir? Lo que te decía antes, que era que por eso es tan importante conocerte bien y encontrar tu propósito. Encontrar tu para qué. O sea, no emprender por emprender. No montar una empresa de marketing online porque se llama mogollón ahora. Sino encontrar lo que te realiza, lo que te mueve por dentro, lo que disfrutas haciendo día a día, día a día. Y de lo que no tienes ninguna duda. Porque siempre vamos a tener dudas, pero si estás conectado a algo que sale de dentro de ti y que realmente te encanta y te apasiona, las dudas van a ser menos. Entonces, todo esto que los miedos, el enfrentarnos a las situaciones de la gente que nos dice que estás loco, todo eso se disipa con un para qué firme, con un para qué trabajado. Y con ese cambio de chip, con esa mentalidad, con ese mindset de lo voy a conseguir, voy adelante y voy a ir con todo. Voy a tomar las riendas, voy a dejar de salir del estado víctima, porque yo puedo, porque valgo y porque me lo merezco, porque sí. Claro. Bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando. Si alguna tiene alguna pregunta o eso, pues la puedo ir dejando. Igual si la dejo, pues ahí la miraremos, ahí la responderemos. Eso es. Para terminar, pues cuéntanos, ¿qué haces tú con tu proyecto? ¿Sabes? ¿Qué va? ¿Qué es eso de camino inverso? ¿A cuento de qué? ¿A cuento de qué? Acuéntanos, ¿sabes? Aquí no te conocemos, no sabemos quién eres, así que véndete. Pues mira, yo, en camino inverso, mi misión que descubrí hace, no mucho, pero tampoco poco. Mi misión es utilizar todo esto que yo he aprendido para ayudar a la gente que está donde yo estaba. Y hacerlo, pues a través de un camino inverso, es decir, dejar de buscar donde yo buscaba, que buscaba en un trabajo, en una persona, en un lugar, en una ciudad, dejar de buscar la realización y la felicidad ahí, para empezar a buscarla aquí dentro. Porque es que todo lo que necesitamos ya lo tenemos dentro. Entonces, solo tenemos que encontrarlo, que descubrirlo y que dejarlo fluir. Y eso es a lo que me dedico en camino inverso. Ay, qué bonito. Y en 140 caracteres, mujer, ¿eh? Te lo tienes. Eso es tenerlo bien trabajado, muchachas. O sea, un elevator pitch, creo que le llaman a esto, ¿no? Sí, bueno, yo la verdad que no lo tengo nada trabajado. Cada vez digo una cosa. Eso es verdad. Porque es que no me sale, porque, no sé, porque tiene muchas formas de decir cero. Bueno, pero está genial. O sea, lo importante es que el mensaje llegue. O sea, que es un trabajo. Estás ayudando a las personas a trabajar en su interior para dejar de buscar fuera cosas que no van a encontrar. O bueno, o sea, que les podrá dar una felicidad o una satisfacción momentánea, pero que realmente hay que buscar dentro para conectar, ¿no? Para llegar. Entonces, yo creo que ya será de que todos hagamos ese camino, ese camino inverso. A mí me gusta decir, tomando la frase de Gandhi, que quiero ser ese camino inverso que quiero ver en el mundo, ¿no? Oh, qué bonito. Bueno, y mira, y Karol nos deja aquí un mensajito que le voy a poner. Lo más bonito. Debemos conectar con nuestro gran poder interior. Eso es, Karol. Eso es. Porque lo tenemos, lo tenemos. Lo que pasa es que hay que buscarlo, hay que dejarlo salir. Nos empeñamos en taparlo. Hay que dejarlo salir. Sí, sí, sí. Es que somos muy buenas saboteándonos. O sea, es que nadie nos sabotea mejor que nosotros mismos. Sí, sí. Bueno, pues nada, a mí me ha encantado hablar contigo. ¿A mí también? Sí, sí, sí. ¿Crees que salen las papillas y venidas? Sí, bueno. Hemos tenido nuestros fallos, pero bueno, es la tecnología, es lo que hay. Es lo que hay. Sí. El directo. El directo, sí, son cosas del directo. Pero bueno, yo creo que ha salido bien. Y bueno, y es la primera. Qué rico, qué emoción. Claro, la primera de muchas. Sí, señor. Bueno, sí, esperemos que se animen más. Ya tengo cuatro programadas, así que. ¡Uy, qué rico! Sí, sí, sí. Ya, ya. Bueno, las tres siguientes, quiero decir. O sea, contigo. Era la cuarta. Entonces, pues bueno, chicas, si se animan a participar, si tienen algo que contar, pues bueno, aquí estamos. Y bueno, ya ven, o sea, cada una desde su experiencia, ¿no? Desde lo que sabe, desde sus miedos, o desde sus emociones, o desde donde quieran, pues pueden compartir y pueden ayudar a otras con su historia y con lo que están haciendo, ¿no? Y estoy diciendo mucho no. Me parezco a un tío colombiano que tengo. Que todo el tiempo dice algo y dice, ¿no? Y es como que, no. Estoy pareciendo. Estoy pareciendo a él. Pues nada, ¿cómo te la pasaste? Pues yo muy bien. Se me echó cortísimo, vamos. Sí, 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 sí. Ya, genial. Bueno, sí. Bueno, pues igual nos vamos a quedar un rato hablando más. O sea, no sé. Aquí nos pones, abriendo otro mensajito, ven, te lo pongo aquí para que lo veas. Me ha encantado. El vi, el vi, hermosa, mi chica. Sí, gracias, gracias. Además, es que es más bonito escucharlo. Es más bonito escucharlo. Sí. Sí, además cuando lo dices así, con esa sonrisa y esa emoción, claro. Es que, mira, precisamente hablando de lo de los perfeccionismos y lo de dejar salir de aquí, yo cuando trabajaba de abogada tenía que tapar. Yo siempre soy yo muy alegre y soy muy espontánea y soy muy así y siempre me estoy riendo. Bueno, pues yo de abogada tenía que ser una persona gris, tenía que ser muy seria, tenía que hablar así. Imagínate, qué tensión interior. Es que lo pasaba fatal. Entonces, ahora hay gente que me dice, es que te mueves mucho y mueves mucho las manos y ahora me deprisa. Me da igual, porque soy yo. Entonces, me estoy permitiendo ser yo. Y es maravilloso. Ya has dado por eso. Es maravilloso. Vale la pena, claro. Claro, claro que sí. Bueno, pues nada, me ha encantado hablar contigo y compartir esta tarde. Pues muchas gracias por acercar la invitación y por habernos compartido de tu vida, de tu experiencia, de tu proyecto. Pues nada, aquí lo que necesites y cuando quieras volver a contarnos algo, que hagas. Otro nuevo descubrimiento maravilloso. Si patentas lo de triunfar a la primera, también, por favor. Seguiremos, seguiremos, pero vamos. Sí. Poner un cartel. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme y sí, sí, seguiré por aquí, porque yo tenía muchas ganas de estar más activa por aquí, después de un verano así muy movido. Y, bueno, me encanta también el reto de tus webinars, que ya, súper genial, no también vengo por ahí. A mí se me ocurren unas cosas que yo no sé ni siquiera de dónde saco tiempo para que me ocurran cosas raras. Vamos a ver, porque además yo soy la primera que es, me muero del miedo haciendo una cosa de esas, entonces... Porque hay que hacerlo. Exacto, exacto. Hay que coger el miedo, a ver qué es lo que pasa, cuál es exactamente el miedo que tengo, hablar con él y ver a ver cómo negociamos. O sea, tengo 45 días, más o menos, 50 para negociar con él a veces y a ver si soy capaz, porque, bueno, o sea, yo soy de las que digo que hay que predicar con el ejemplo, entonces hay que hacerlo. Efectivamente. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Yo también quiero hacer algo. Bueno, pues, nos avisas, nos avisas si haces algo y esto. Sí, por supuesto. Claro, claro. Y, bueno, y todas están invitadas a hacerlo y, como les dije, pues, bueno, lo hacemos entre nosotras. O sea, hacemos ahí un convite chiquitico aunque sea y nos apoyamos entre nosotras, que yo creo que eso es lo chulo de estos grupos, ¿no? Que logremos apoyarnos y salir adelante todas. Y, bueno, voy a leer el último mensajito que nos envía Marí, que dice, gracias, chicas, ha sido muy interesante. Enhorabuena por ser vosotras mismas en vuestro camino inverso. ¡Ay, qué bonito! ¡Hombre! ¡Ay, qué bonito! No, de hecho, lo voy a poner aquí para que quede en el video, para que quede en el video, que quedó todo bonito. Muy bonito. Pues, muchas gracias a las que han estado aquí en vivo todo el rato y a las que nos verán después, pues, gracias por vernos y, pues, nada, me ha encantado, me ha encantado mucho, me ha encantado mucho que seas la primera y, bueno, seguramente esto animará a las otras a que dejen el miedo y vengan aquí a hablar con nosotras. Claro que sí, activa animativa e imperfecta, venga, fuera miedo. Y, además, estamos entre colegas, estamos entre colegas, o sea, que aquí hay que tener miedo. Es que es eso, es precisamente eso, somos, o sea, aquí venimos a eso, a equivocarnos, a reírnos, a que se caiga la manera, que no pasa nada, o sea, estamos, esto no es, o sea, no va a salir de aquí. No sé, de pronto, de pronto, sí, de pronto lo saco. Va a cobrar por allí un, no, mentira, esto es solo para nosotras, para nosotras, entonces aquí podemos ser todos los imperfectos que queramos y lo maravillosas que somos también. Eso es. Bueno, ahí te fue, pues nada, muchas gracias y un abrazo a todas, a Paulina, a Marivi, a Sabrina, a Parra, si vieron por acá. Y, pues nada, un abracito. Un besito. Chao. Aquí vamos cortando. Esto siempre se demora muy en tricuen. Un besito.